Hola, ¿cómo están? Soy Silvia de Younique by Silvia.com y les quiero dar las gracias por acompañarme y ver este video. Bueno, les quiero hablar de Younique. ¿Qué es Younique? Younique es una compañía de cosméticos que se fundó en Utah y tiene cosméticos y tiene productos para el cuidado de la piel. Es una compañía muy nueva y estamos empezando, estamos en nueve países y vamos a ir para Hong Kong, va a entrar a Hong Kong muy pronto, el 3 de octubre de este año y va a entrar a Italia el próximo año. Entonces, es una oportunidad muy buena, son cosméticos que están basados en la naturaleza, todo tiene una garantía de lo amas en 14 días o lo devuelves y todo tiene garantía contra defecto de 3 meses o 90 días. Este, es una compañía muy innovadora, pues innovadora, es la número uno en reuniones en línea. Entonces, empezamos con reuniones en Facebook y reuniones en diferentes medios sociales y también puedes hacer, este, también hay reuniones en casa, es como tú quieras, es tu propio negocio, cuando tú quieras hacerlo, donde quieras hacerlo, este, mucha gente lo trabaja desde el celular, yo ocupo el computador y el celular, pero mucha gente lo trabaja en su iPad. Entonces, es una oportunidad muy padre para, si tú quieres, yo por ejemplo digo, las mujeres todas nos maquillamos. Entonces, es algo, es un negocio que verdaderamente siempre lo vas a hacer porque tú como quiera tienes que comprar cosméticos y como no hay compra mensual obligatoria, es perfecto para tus compras personales. Bueno, eso es como, es lo que les decía al platicar de que es Unique y bueno, para inscribirte, te solamente compras tu cosméticos, tu kit de representante que es este, es un kit, es una cajita negra y vienen diferentes cosméticos. Esta cajita, este, cambia el catálogo cada seis meses y dos veces al año y también cambia el kit de representante. Entonces, este, es muy padre porque es la única inversión, te dan tu tienda en línea, te dan cosméticos con mucho más valor de lo que estás pagando y tu propia tienda en línea donde la vas a mandar a la gente, este, a que compren o tú compras para revender. ¿Cómo funciona? Nosotros nada más recomendamos el producto y platicamos de la oportunidad. Así es como funciona. Y tenemos varios productos estrella, entre ellos está la máscara 3D, que es para crecer tus pestañas al instante, date la longitud y el volumen que tú quieras. Tenemos el corrector, que es contra agua, y tenemos el maquillaje líquido, que también es muy bueno, cubre tatuajes y todo eso. Estos dos, junto con el primer, te cubren todas las imperfecciones que tengas, pecas, tatuajes, todo. Este, bueno, les quería platicar también que van a salir nuevos productos. El catálogo ya lo cambian, se fijan, lo cambian en septiembre y hasta febrero. Este catálogo es de septiembre hasta febrero. Entonces, van a salir nuevos productos, es una compañía muy innovadora. Va a salir una línea nueva de cuidado para la piel, entre ellos esta mascarilla, que esta mascarilla lo que hace es que, este, te hace como que te limpa la piel, pero sientes burbujas en la piel. Entonces, es de bambú, pero es de, es de, es de, es una de, es de bambú y es este, miren la mascarilla. Está muy padre, es como un gel y te deja la piel, te limpa la piel muy padre. Entonces, está, está esta la mascarilla y también vienen las nuevas sombras, nuevos tonos de sombras y vienen también nuevos productos para la piel. Hay un serum también que sale a la venta el día de mañana y lo que hace, bueno, para los representantes, este, sale para el día de mañana y te lo pones instantáneamente, te borra las arrugas, ese. Y estas son las sombras que les iba a decir, esto era la sombra número 9, es el número 5 y son las sombras nuevas. Entonces, son productos que todos están basados en la naturaleza, no tienen ningún químico dañino, no te van a hacer ningún daño y este, y como te digo, todo tiene garantía, lo vamos en 14 días o lo devuelves. Entonces, esa es la oportunidad de Unique, no tienes que tener, no tienes que tener compras mensuales obligatorias, no necesitas tener inventario si no quieres y este, y eso es todo. Entonces, trabajamos como equipos, trabajamos con, con patrocinadoras. Si te interesa hacer el negocio, yo tengo un equipo de entrenamiento y, y tenemos llamadas, este, y también tenemos soporte por chat y también, este, por, en persona, o, y también por teléfono. Entonces, si te interesa el negocio, si quieres aprender un poquito más, déjame un comentario aquí o bien comunícate conmigo, mándame un mensaje y con gusto platicamos. Bueno, hasta luego, que tengamos un fin de semana. Bye.